Amigos, vamos a continuar porque dice que Bolaños llama a Junts para implorarle que siga su apoyo al PSOE tras el revés del Supremo a la amnistía. Bueno, la misma pregunta que antes. ¿Cree que Bolaños le va a convencer a Puigdemont o Puigdemont ya está desencantado? Que lo llamen, que lo llamen. Y espera sentado. No creo que Puigdemont le haga caso después de que Sánchez lo ha dejado en la estacada. Más Puigdemont no tiene absolutamente nada que perder y tiene todo el tiempo del mundo. Es decir, está dentro de la Unión Europea, con lo cual nadie va a saber en qué momento está, en qué país o en cuál país. Es verdad que se va a poner el ojo a visor y si lo pilla en un sitio muy público tal, lo van a detener y lo van a mandar a España puesto que ya no goza de la inmunidad del Europarlamento. Pero a él realmente no tiene prisa. A él lo que realmente le interesa es una repetición electoral, llegar a un acuerdo con la Esquerra Republicana y presentarse a los dos, que así sí que suma. Y entonces volvería a España, salvo que se encontrara con un gobierno renovado que le aplicara un 155 a Cataluña. Pero bueno, no tiene prisa. Los que realmente tienen prisa, tienen miedo, están poniendo los pies en polvorosa. Por cierto, hoy han despedido a la exdirectora de los fondos europeos, a la que sustituyó al otro que es de la otra, de la otra, de la otra, que llevan cinco. Entonces, ellos sí que son los que tienen miedo. Ellos son los que tienen miedo y ya están empezando a verle las orejas al lobo. ¡Gracias! ¡Gracias!